Muy pocas películas te hacen valorar el séptimo arte y sentirlo a flor de piel como lo hizo Doom conmigo. Muchas ni siquiera son valoradas en su momento por su profundo mensaje o por su exhaustiva producción como sucedió con Blade Runner. Sin embargo, estas películas a veces incomprensivas en su tiempo son las que representan mejor al cine ya que se cuentan por sí solas por medio de imágenes en vez de narrativas complejas y diálogos confusos, llevando al espectador a otros estados del ser donde fluyes con la película y la historia de sus personajes. Cyber Souls, esta obra de arte se hizo para verse en la sala más grande que encuentres. Pero eso sí, no es para todos los públicos. ¡Hey Cyber Souls, gamers y cinéfilos! ¿Cómo están? Mi nombre es Mes y me da muchísimo gusto estar en una nueva reseña de cine aquí en el canal. Creo que esta es la película que más estaba esperando en todo el 2021 y me parece que se va a llevar varios premios Oscar en su momento, no solamente por efectos especiales sino muchas otras cosas interesantes que ya les iré contando. Dune es la nueva obra maestra del cine de ciencia ficción y posiblemente la película más ambiciosa del 2021 del director Danny Belneal, conocido también por dirigir películas como Sicario, La Llegada, Blade Runner 2049 y la extraña película protagonizada por Jake Gyllenhaal en el 2015 llamada Enemy. La trama de Dune, como muchas películas intergalácticas, habla de una lucha de poderes entre diversas razas, mezclando algo de política y religión que contrastan con la fe y el misticismo de la supuesta llegada de un joven mesías llamado Paul Atreides, el cual tiene poderes sobrenaturales que cambiarán el destino del universo con sus sueños y profecías. El conflicto llevará a nuestro héroe a probar su valía huyendo a las dunas con su madre en busca de ayuda donde poco a poco se dará cuenta del peso de su destino y de sus grandes poderes como elegido. Y si hasta este punto no te convence la historia, chécate nada más los actores de lujo que se carga esta producción. Tenemos a Javier Bardem, Joss Brolin, Stellan Skazgar, Jason Momoa, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson y nuestro héroe, el joven maravilla, Timothy Chalamet, como Paul Atreides. Dune tiene mensajes muy profundos y temas ambientales que en un futuro cercano posiblemente nos alcancen, tales como la falta de recursos de agua y otros materiales. La música es definitivamente soberbia, te transporta a otro universo y es una mezcla entre árabe y cánticos que hace que se te enchine la piel en medio de las dunas, en medio del desierto, cuando ves esas tomas impresionantes. Y hablando del desierto, los escenarios y la fotografía, la verdad es que este director la lleva a otro nivel, se sienten completamente reales, orgánicos, parecen salidos de una combinación entre cultura sumeria y egipcia bastante interesante. Se nota la mano del director para que todo se vea realmente bien y no como otras películas donde claramente se ve el uso excesivo del CGI y por supuesto de la pantalla verde. Dune es diferente, te enamora visualmente de una manera mesmerizante. El detalle de los trajes, las naves perfectamente bien hechas, los artefactos y cómo funcionan, muy al estilo de Star Wars o de Blade Runner, la verdad es que todos esos detalles están muy pero muy bien cuidados. El guión tiene la verdad es que su grado de dificultad, sin embargo si pones atención a las imágenes la película se va contando sola, posiblemente muchos encuentren a Dune como un producto a medias o como si no terminara de cuajar el final de la historia. Pero la verdad es que el libro es bastante complejo y adaptarlo en una sola película sería prácticamente imposible y por esta razón se siente más como una introducción para conocer y empatizar con los personajes. Yo diría que es una especie de prólogo o preludio, más o menos como lo que sucedió en la película del Señor de los Anillos de Peter Jackson, en donde al principio nos presentan a los personajes, el entorno o el universo en el que se mueven y ya en la película secundaria, en las dos torres, nos regalan una batalla de proporciones épicas que el cine jamás va a olvidar. Me podría arriesgar a decirles que mejor ni se encariñen con la mayoría de los personajes porque siento que muchos de ellos van a morir al puro estilo de Juego de Tronos. Dune es solo el comienzo de al menos una trilogía que nos contará la tragedia y el destino marcado de Paul Atreides y créanme que para los verdaderos cinéfilos o amantes del cine, no verla en una sala grande, les repito, sería como un sacrilegio. Y fíjense que me sucedió algo muy raro, al final de la película, a pesar de toda la tragedia, a pesar de todo lo que sucedió, me sentí con un sentimiento de tranquilidad y suavidad al momento de verla. Este sentimiento viene del temple y de la resiliencia que te transmiten justamente los personajes a lo largo de toda su aventura y que la verdad pocas películas te dejan ese sabor tan satisfactorio cuando sales de una sala y que dices, guau, vi una película que me enseñó algo nuevo. Hay un mensaje muy profundo acerca de cómo el miedo es el cáncer que nos consume, que nos destruye como seres sintientes y cómo, si te conectas con tu parte más consciente, fluyes con el presente, aceptando cada situación por negativa que ésta sea o que parezca, sacándole provecho resilientemente y fluyendo de manera ecuánime en cualquier situación. Por esta increíble razón, a esta obra de arte le voy a poner nada más y nada menos que un 93 de 100. Así es, 93 de 100 a la película dirigida por el señor Danny Beldeno. Y ojo, repito porque esto es muy importante, creo que esta no es una película para todos los públicos ni tampoco para los que disfrutan del cine palomero, sobre todo porque siento que es algo lenta y el final podría ser poco satisfactorio para aquellos que estén esperando mucha más acción o efectos especiales. Así es que tomen sus precauciones. Pero si ya estás decidido a verla, pues entonces te voy a recomendar que veas la original de 1984, que increíblemente está en este momento en Netflix y de esa manera, bueno, pues vas más preparado para la aventura que te espera. Les soy franco, la verdad es que yo aún no he visto esta película del 84 y bueno, pues espero subirle mi reacción o mis comparaciones en mis historias ahí en mis redes sociales. Les voy a dejar aquí mi Facebook, mi Instagram, sobre todo en Instagram es donde subo historias en las cuales pues anexo cosas de las películas que veo. Y ya les diré qué me pareció esta versión del 84 con la nueva versión de Danny Beldeno. Bueno, pues ahora les toca a ustedes recomendarme una buena película intergaláctica de ciencia ficción que les haya volado la cabeza en algún momento dado, ¿no? Que no sea por favor Star Wars o Blade Runner porque esas pues ya las mencionamos aquí. Muchísimas gracias por pushar ese botoncito rojo que dice suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de mi canal cuando hago un nuevo video. Y si les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos, muéstrenles esta reseña y recomienden el canal. No olviden también decirme si ustedes se llevaron el mismo sabor de boca que yo al ver esta película de Dune y si les gustó o si no les gustó, decirme por qué razón, ¿no? También no les gustó esta película. Yo estoy seguro que en unos años, sea o no muy, muy taquillera, va a llegar a ser una película de culto igual como le pasó a Blade Runner. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Ness. Que la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia estén con ustedes. ¡Chao, bye! ¡Chao, bye!